La zonejera María Gil presenta su primer disco, Bellé. Bellé es la ópera prima y el rincón de creación libre de María, temas originales en un formato novedoso, a trío, ligero, íntimo, pero rico y colorido, con constante interacción y espacio para la improvisación, con textos cargados de emoción en castellano y valenciano. María Gil es graduada en flauta, travesera y en canto jazz en la Escola Superior de Música de Cataluña. En el ámbito del jazz ha compartido escenario con alguno de los músicos más destacados del panorama nacional. Colabora frecuentemente en otros ámbitos como la música brasileña, la música latina, el flamenco, la canción de autor, la música clásica o incluso el pop con artistas de renombre nacional e internacional. El disco verá la luz el próximo 16 de mayo, por lo que esperamos ver y oír a María junto a sus compañeros en este proyecto, Baptiste Sbailli y Mariano Steinberg, en alguno de los municipios del Alto Palancia.